que pasa bonita muy buenas a todos estamos aquí en otro nuevo capítulo de resident evil y bueno chavales tengo que bueno vamos a ir haciendo lo que tengo que hacer y os voy contando bueno chavales tengo que pediros disculpas vale por todo mira ya hemos hecho la partitura esta vamos a mirarla ahora os comento chavales de sonata claro de luna vale bueno que tengo que pedir disculpas chavales porque he estado bastante 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 tiempo sin subir nada vale nada de resident evil entre una cosa y otra pues no he podido hago un infoblog vale en el canal lo tenéis para informarnos para informarnos de todo el por qué no he podido subir pero bueno vamos a terminar esta serie ya por fin terminé devil with him que también me quitaba mucho tiempo y nada más no tengo más nada que deciros así que al lío a ver hace mucho que no tengo en los juegos y los controles y todo madre mía a ver a ver a ver a ver bueno me vamos a encargarnos vale vamos a abrir como está roto no puedo pasar por aquí cuando ya empezamos tío entonces como maldita salgo tío bueno pues nada pues habrá que salir por arriba supongo lo habrán hecho queriendo seguro tío a ver y a ver por aquí mira allí hay una puerta blanca coño hace tanto que no he jugado a unos juegos de 2.0 ah bueno pues mira esta esta mierda joder tenía muchas ganas de volver a la serie tío y entre una cosa y otra eso que es tío vamos a abrir siempre mapita vale es una chimenea joder he guardado el mechero y de eso porque es que no tenía apenas espacio tío pero bueno ahora creo que vamos a ir en un momentito vale como lo tenemos aquí al lado porque yo creo que hay que encender esto vamos a coger las plantitas de perita y vámonos que nos vamos chavales hierba roja vale la hierba roja si la mezclamos con la verde esto esto es perita pura y así mezclamos esto no se puede bueno vale pues nos quedamos con esta esto esto es casi como un casi como un botiquín así que perita bueno chavales en el se me ha olvidado comentaros en el en el joder en el canal tenéis los antiguos capítulos vale para para ir un poco refrescando la memoria sé que ha sido culpa mía por eso os pido disculpas y os la pediré bastantes veces porque con farcrime ha pasado y con assassin pero bueno son cosas que pasan en la vida cotidiana yo estoy muy relajado pero porque no me apareció ni ningún maldito zombie hasta que me aparezca cuando me aparezca lagrime haré bueno vamos a hacer esto el mechero vamos a cogerlo y nos vamos he dejado el recipiente ese donde para quemar a los zombies vale para recoger el kerosene porque es que no tengo hueco tío como bien sabéis en este en este juego no se puede no se puede coger todos los huevos todos los todos los objetos que quieras a ver no es lo suyo bueno a ver a ver qué es lo que nos espera porque supongo que eso se podrá encender y después puede pasar algo que hace mucho también tío que no juego y tengo la una chimenea vale ah pues mira llevaba yo razón mira arriba de un mapa los motivos grabados se vuelven en un rojo intenso al contacto del calor bueno no me dice tampoco nada o sea me señala la mansión pero claro la mansión está todo rojo no si no sé supongo que a lo mejor te habrá que pasar por esta puerta está cerrada de un casco vale pues nada es el cuadro de una mansión a medio construir se parece muchísimo a esta hombre mi hermano será esta supongo en un bosco oscuro se ve todo lo que alcanzo a ver no divisó ninguna casa en la zona bueno pues habrá que buscar a otra casa ya que aquí no podemos hacer nada venga vámonos tenía ganas en tío lo he dicho una vez y lo diré mil veces que tenía ganas yo de retomar este juego de ponerme ya a tope con él como me puse con devil within que me tardó muchísimo esto no me puede tardar tanto o sea antes de marzo lo tengo que tener más que listo vale vamos por aquí al fondo es que claro tío al ser el juego este típico de que no no te guías por donde tienes que ir pues tienes que comerte un poquito la cabeza vale joder me equivoco vale si no recuerdo mal esta puerta vale esta puerta era para era lo de las estatuas estas que se juntaban y echaban un gas ahí bastante marronero oh oh coño vale hay que empujar algunas a ver una lanza tío pero es que no tengo ni idea macho a ver venga vamos a echarle o sea mira ahí hay un escudo es que no tengo ni idea tío bueno vamos a por otra zona y ya cuando lo tenga claro pues venimos a esta y si no pues no sé iré probando un montón de cosas venga vámonos de pelita joder siempre he dicho el triángulo tío es el maldito alrededor eh mira aquí y si subimos a tercera uuuh bueno bueno esto no me había dado yo cuenta eh joder vale si hay que hay que darle aquí y joder que se me caía el jajo aquí creo donde estaba el colega vale mira se está aquí echándose a la siesta Richard está descansando será mejor dejarle vale 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 nada Richard este tiene toda la pinta de que cuando suba o algo y me de la vuelta va a estar convertido vamos tengo toda la pinta no seguro y por aquí había una escalera está cerrada vale este del escudo y aquí cabía vale esta si la he abierto pero bueno vamos a visitarla vamos a ver lo que hay porque como he dicho hace bastante tiempo que no que no juego así que tengo que hacer hostia puta vale yo creo que aquí uuuh vale cargamento de escopeta esto nos va a venir de pelita nos tomamos la hierbecita que por eso oye ah vale está aquí joder una munición de escopeta hay copa de vino y sobra la repisa vale muy bien vale aquí no hay más nada esto se empujó vale pues nada salimos de aquí chavales tan solo que el Richard ese se levante me cambio de arma al paso chaval o sea le doy en todo el mojino ahora para que se levante me imagina bueno tengo bastantes puertas que Richard como estas vale tu quédate ahi hijo pues me resulta extraño porque supongo que cuando vayamos a entrar por la puerta esa que es la del escudo será cuando se levante porque ese tiene es que vamos te lo dice a gritos el juego te dice me voy a levantar me voy a levantar bueno de la 1 hay bastantes puertas que no he abierto vale si vamos a la a la planta 1 y vamos a abrir las puertesillas vale mira por fin eso ya si me lo conozco ve tu por aquí ya si me manejo yo vale vamos para abajo y tenemos que entrar ahí wow vale vale hay dos puertas blancas y supongo que las puertas blancas son las que me indican de que una de dos que ya no que ya ha entrado no porque si no el color se cambia bueno aquí todavía tenemos a este ¿sabes? que ese cualquier día que parta eso me va a poner mirando para Filipinas chaval maldito cerdo vámonos entre el entre el cambio de corte tío o sea entre el corte de puerta de puerta uff vale yo creo vale si por aquí no se si hemos estado es que hace mucho tío que no esos son perros eh son perros ah vale está afuera mira una bolsa de abono así yo esto no jodas joder pues yo creo que el abono me lo voy a tomar porque estoy viendo aquí tanta ah no abono no es químico cojones vale no las plantas no las puedo coger bueno de todas maneras aquí hay un arsenal de plantas gustosas eh mira los perros el perro está súper mega ansioso vale yo pienso si no la planta bueno la planta ustedes acordáis la planta esa cuando me acercaba me pegaba una serie de latigazos bastante curiosos pues yo pienso que que hay que llevarlo ahí el abono ese no vamos a buscar por aquí más si aquí me acuerdo yo que se levantó esto se levantaron aquí bastantes vale si ya más o menos voy carburando dejarme pensar un poco vale ahí hay dos puertas que no sabemos si que no sabemos si se pueden abrir o algo aparecen en rojito no sé si es de casco de 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 polladas vale eh derecha izquierda vale o sea es esta puerta está cerrada se ha grabado en el pomo ah tú no si uy mira claro que sí bueno pues chavales ya nos hemos deshecho de la llave de la mansión vamos a ver que es lo que nos espera aquí tirititi ah vale 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 bueno esto tengo que decir eso lo hicimos creo y como que nos ha dado la llave no sé a ver el colocante lisa protegida por los tres espíritus es el cuadro de una mujer con un brazalete y un collar corona hay un interruptor no no vale a ver vale tiene como una de eso verde lila y naranja vale no 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 hostia que le ha cagado que le ha cagado que vino el espárrago hostia puta que le da sin querer colega vale he visto algo que creo que me ha llamado mucho la atención de que la mujer vale lisa la lisa o como se llame vamos a ir entrando se ha ido hijo puta vale tiene como un collar un brazalete y un algo en el pelo o sea como un turbante o algo no sé y me he dado cuenta que por ejemplo este vale tiene como un collar que pasa esto se podía cambiar también de color vale y el colgante hay que ponerlo morado vale a ver si teoría rome fusión a ver es una vidriera roja la imagen de un sabio con collar vale se ha vuelto morada vale hasta ahí guay ahora la de eso verde protegida por los tres espíritus es el cuadro de una mujer con un brazalete un collar y una corona vale el brazalete es naranja y la corona verde así que tenemos que buscar una vidriera amarilla con la imagen de un santo con una corona la corona es verde y el brazalete es naranja tú eres el del brazalete no este es el otro no no pues si es ese vale santo con una corona no corona no no me interesa a mi youtube vale puede ser este con un brazalete vale habrá que ponerlo naranja vale yo creo que es que tengo que cambiar de color bueno chavales antes de nada vamos a hacer la primera paradita de hoy vale y ahora ahora seguimos bueno chavales el del el del maldito brazalete no se pone de su color este ¿quién es? no no es que un santo con una corona no la corona está de perita vale yo creo que ahora si debe de vale este es el de la corona este es el santo tiene el siguiente título no pues yo creo que ya que está de perita vale bueno vamos a probar chavales a ver si teoría super mega rome funciona yo creo que sí pero es que claro es una vitriera amarilla con la imagen de un guerrero con un brazalete hay un interruptor nada tío esto está de perita probemos vendrán los pajaritos no vendrán joder la ha cagado no pero tío como que la ha cagado si está todo bien joder 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 que he hecho mal tío que coño he hecho mal pues nada mis teorías no hay bastantes puzzles que no que me quedan por resolver por ejemplo el del piano tengo que resolverlo el de este el de las estatuas ya creo que es hora de ir haciéndolo es una vitriera amarilla con la imagen de un guerrero con un brazalete hostia puta que era este colega era este tío bueno venga no pasa nada no pasa nada vale no tiene que ser en verde vale ahora parece no el el de este era en azul vale a lo mejor es porque ahora es el otro supongo la corona era no naranja no tío por qué te pone vale los pájaros tienen unas ansias de comerme chaval vale esta si joder y ahora tú ahora si venga probemos probemos de nuevo estas dos de perita sí señor así sí tío así sí esto qué what the fuck una máscara en serio una puta máscara colega ha utilizado la ganzúa una puta máscara para qué coño es la máscara tío vale creía que estaba escuchando un son me vamos para allá primero hace tiempo que no voy yo me acuerdo lo que pasa es que no me acuerdo qué es lo que hay aquí tío coño me ha cagado tú he escuchado el ruidito del cam 10 o lo que sea ajá vale 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 a ver hay máscara sin rostro vamos a examinarla por si acaso tiene como una mancha de sangre una máscara sin boca vale y ahora hay que fijarnos en la figura vale 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 hostia puta la estatua de pedra con un agujero en la boca vamos a poner esta aquí a ver te queda bien de pederita hostia eso que hostia puta hay una tumba madre de dios de lo que va a salir de ahí bueno chavales pues ya sabemos que las máscaras hay que buscar tres más supongo que en lo de las estatuas habrá una eh y no sé dónde están las demás tío en lo de richard supongo que habrá otra no no sé vamos a centrarnos aquí porque si no nos podemos llevar aquí 15 horas bueno chavales hemos avanzado algo así sí a ver a ver que mire el mapita vale vale eso es richard eh vamos a esta zona que creo que por aquí no he ido vale y ahora me gustaría ir a lo del a lo del a lo del joder a lo del abón a para para ver lo del abón ¿sabes? porque yo creo que algo tengo que hacer con la bolsa ese con la planta o sea creo eh joder perdonadme tío pero es que le tengo que dar el mapa cien veces porque es que si no es imposible estoy nervioso tío lo digo en serio desde que ya me he calmado un poco pero al principio me he puesto y además si es que no tengo no tengo llaves es tontería vale voy a ir a buscar que eso yo vale que estoy un poco nervioso como hace tanto a lo mejor que no grabo vale no grabo un 2.0 yo creo que debe de ser eso no sé tío parece los nervios se apoderan de mi vale yo creo que por aquí venga vamos a ver tío lo de las plantas tiene que ser algo seguro seguro vale si esto me acuerdo perfectamente que me que me quedé bastante tiempo troleado y además que aquí fue mi primera muerte recuerdo de perita no se me va a olvidar vale está cerrada hostia yo viniendo para acá super flipado para para mojón para mojón bueno no pasa nada vamos a buscar otra puertecita chavales joder entonces tío las estadísticas se rompen es que no me acuerdo tío donde estaba la maldita planta no eso es para abajo eso también no sé chavales no sé dónde ir no sé dónde ir vale eso es lo mismo es que no tengo ni idea tío ni idea macho vamos a plantar uno a ver vale es por aquí mira por ahí no he entrado pero claro es que no tengo llave tío o sea es imposible vamos a entrar pero vamos yo creo que no porque es que no no tenemos llave y al no tener llave las puertas rojas no se pueden abrir vale y ahora qué tío ahora qué dejadme pensar un poquito es que no me acuerdo tío dónde estaba la maldita planta colega en serio me voy a tener que ver los vídeos tío aquí puede ser no pues nada chavales creo que me voy a tener que ver un poco los vídeos hijo de perra maricona quítate de medio maricón hijo de perra me ha dado cuidado me ha puesto vamos a examinarlo no tiene nada raro químico eso será lo mejor para más agente químico detiene el crecimiento de la planta vale 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 es que hay que ir a la planta chavales hostia puta el hijo puta este me ha dejado tieso a ver vamos a pensar chavales mira por ahí no se puede y si bajamos por ahí no yo creo que estaba algo por arriba yo creo que sí era como una habitación tío lo recuerdo perfectamente y creo que estaba en la parte izquierda bueno chavales voy a hacer una paradita voy a mirar en mi vídeo a ver donde maldita sea estaba la maldita planta y ahora seguimos bueno chavales por fin encontré la maldita planta he pegado como un salto temporal vale mira donde estaba o sea yo sabía tío que tenía que estar no sé tenía una par no llega en la cabeza madre mía al final me he visto un par de vídeos vale y ya por fin lo he encontrado y bueno tenemos aquí la super mega planta aquí de esto y supongo ahora para que no me sirva la tapa de la bomba de agua está abierta bombeo el agua espérate vamos a echar vamos a echar la lefa esta ah pues mira pues mira llevaba yo razón claro tío o sea lo de la bomba no he hecho es evidente tío bombeo de agua gente rucho hostia puta el verde que ha pasado no se muere el agua ya está saliendo vale hijo puta que se ha levantado como una cochina habrá que habrá que darle a rojo a rojo a ver ahora sí bye bye bichito ahí de perita supongo que ahora me dejará tranquilito así sí eh otra máscara vale primero vamos a coger parece el bombeo de agua se ha debilitado vale 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 guay eh pero no puede coger las plantas porque venía aquí super emocionado eso puede coger parece que el bombeo de agua se ha debilitado ajá vale yo creo que eso es lo que hay que hacer no necesito utilizarla más claro yo pensaba que bombear el agua ese de la derecha vale para regar las plantitas esa pero nada bueno pues segunda mascarita esta que le falta sin rostro también venga que te falta aquí joder tengo que hasta pensar los botones una máscara a la que le faltan los ojos aún a la boca los ojos madre mía bueno sonida pasada joder bueno vámonos con los vamos chavales lo sabía tío lo sabía lo sabía apártate lo sabía tío a ver por dónde era macho eh joder vamos eso era súper se veía de perita vamos por dónde era vale por aquí coño se veía porque el típico solo hay una puerta por ahí y ahora y ahora tan solo que así a lo del abono ese lo de destrozarle las plantas o sea o sea la planta se vamos y enchaban los zombies ahí en la ventana ahí como diciendo las manos arriba ¿sabes? imposible bueno ¿qué nos queda? vale tengo ya otra máscara pero claro no voy a llevar no voy a llevarla la llevaré cuando ya tengamos la eh tengo una me quedan tres con esta dos así que nada vamos a intentar el de el que yo vamos sé dónde está una seguro que lo de las estatuas la otra no tengo ni idea así que nada vamos a buscar la la mascarita la mascarita de los huevos vale estaba arriba creo ¿no? si no recuerdo mal sí estaba arriba porque yo me acuerdo yo no me acuerdo de nada tío yo mucho habla de me acuerdo me acuerdo y después no me acuerdo de nada sí fuera de coña estaba aquí porque me acuerdo la sala en la que vamos entrábamos se ve en el mapa ahora voy a poner el mapa para que lo veáis para que nos digáis este se la está metiendo mirad el mapa o sea donde está la crucetita esa vale el triangulito donde señala nuestra posición al lado se ve como la habitación súper súper cuadrada vale por eso he dicho yo que sabía que era aquí bueno vamos a ver a ver piensa tío madre mía tengo la ventana abierta y se están usando los perros bueno aquí estamos no sé por qué pero tengo el presentimiento que alguno de estos se me va a levantar mira ese con la mano se me va a levantar algo bueno a ver estos dibujos no tienen que decir algo hay algo en este hueco pero no puedo alcanzarlo por las rejas a ver está ahí el escudo el hacha otro hacha y como una espada a ver venga tú porque me cae mal el primero de perita ahora tú porque estás enfrente de perita ¿y por qué te quita? ¿serio? ¿y por qué se ha quitado tío? vale así sí ahora pongo esta y la what the fuck ¿qué pasa tío? a ver maldito como cabezas colegas ¿sí? pues ahora te voy a mover a ti por gilipollas vale yo no sé si es que lo estamos haciendo bien o ahora cuando mueva otra venga tú vamos a moverte te ha tocado y ahora se me ponen otra joder macho entonces no tengo ni puta idea tío ¿no? lo he pasado bueno lo he pasado ¿no? porque claro vamos a tocar el puto desafortunado aquellos que se deben molestar sí hostia puta vaya puta suerte chaval vámonos en serio hay una caja muy curiosa joyero ¿qué coño hay aquí tío? una llave hay un botón verá verá sí no pasa nada hay un botón cuando hostia puta que hay mil botones debe haber una forma de abrir este llavero aquí el único soy y una luna en la descripción dice la luz solar me desespera parece que no funciona aquí ah coño había quedado mira otra máscara vámonos que nos vamos yo creo que era una llave uff bueno mira dos mascaritas aquí de verida bueno chavales pues nos queda solo una super mega máscara ¿dónde hay un maldito baúl? vale bueno vamos para allá y bueno chavales vamos a dejar el capitulito tan solo que grabemos ¿vale? porque como sabéis tengo que grabar y bueno ya tengo las dos máscaras me queda solo una que habrá que buscarla pero claro ponte a buscar por aquí a ver habrá que bajar abajo pero bueno vamos a dejarlo en alguna zona donde yo crea que pueda estar si bajo por ahí mira por aquí es mucho más corto no si no me equivoco si guay vale vamos a abrir aquí y había otra sala que que tengo que ir también que creo que donde cerca de donde dejamos a Barry que creo que puede estar la última que es donde donde había como una pecera había un montón de insectos tal y cual no sé si lo recordáis si no os venlo en el capítulo anterior que estaba Barry como en una sala parecía como yo que sé había acuarios y cosas de esas yo creo que tendremos que ir allí de camino ya aprovecharé ¿vale? y vale vamos a dejar las mascarotas estas feorras vamos a coger la cinta que eso que en el siguiente capítulo pues ya de camino aprovecho y me veo donde estaba esa sala y para que no llevarme como lo que me ha pasado que he tenido que buscar donde estaba la maldita planta así que nada chavales como siempre un fuerte abrazo para todos pido nuevamente disculpas por la por la tardanza de subir el canal el vídeo al canal perdonad por los nervios porque parece ser tío que desde que hace tiempo que no grabo coño desde Devil Within no grabo en 2.0 y no sé se me ha sentido un poco nervioso que poco más que decir chavales que muchísimas gracias espero que nuevamente tengáis consolación conmigo ¿no? que veáis el vídeo y poco más que decir chavales un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chavales